Uno de los más atractivos e interesantes poblados del Estado de México, por su arte nuevo hispano, es Tepozzotlán. Esta población de ambiente colonial está ubicada al norte del Distrito Federal. La historia prehispánica de Tepozzotlán culminó con la llegada de los españoles en 1520. En esta ocasión visitamos el Colegio de San Francisco Javier. Ubicado en el centro del pueblo que fue fundado en 1586, con el propósito de formar a los jóvenes novicios que ingresaban a la Compañía de Jesús. Los franciscanos fueron la primera orden de frailes que se ocupó de la evangelización de los pobladores de Tepozzotlán. Años después, en 1580, arribaron los jesuitas para continuar la labor de los franciscanos. Con la finalidad de que esta orden cumpliera su cometido, se le otorgaron donaciones que facilitaron a estos educadores su tarea y la construcción de sus grandes colegios, como el de San Francisco Javier. Tercer colegio que arraigó a los jesuitas en Tepozzotlán. El arte proveniente de la orden jesuita se desarrolló a través de la habilidad artística de los indígenas en las misiones, donde tallaron querubines y vírgenes para retablos, púlpitos y fachadas de templos y conventos. Este templo sobresale por el trabajo en talla, escultura, policromía y dorado de sus retablos y capillas de estilo barroco estípite. Su portada está labrada totalmente en cantera y cuenta con figuras de santos, motivos florales y columnas, siendo la iconografía más completa de los jesuitas. Venga a Tepozzotlán y recorra uno de los colegios de la compañía jesuita más importantes de la Nueva España, por su historia y gran riqueza artística. San Francisco Javier, ahora Museo Nacional del Virreinato. Turismo Cultural INAH, la aventura del conocimiento.